Yo estoy bien, y vos estás muy bien, decime por favor que te llamas Kimberly No, Antonella ¿Te puedo decir Kimberly? No ¡Vos está perdida esta, se me fue de la mano! ¡Es la fiesta de una película, ya! ¡Papá es hermoso! ¡No te lo pido por favor! ¡Qué buena que está en la fiesta, chabón! Yo nunca estuve con una mujer Yo tampoco, no pasa nada Ah, pero estarías entonces ¿Eh? Eso sonó sexual y lo es No importa todo eso, vos tenés que confiar en lo que dice tu corazón ¿Qué dice tu corazón? Si me hace que no te llevas mi vida Te amo ¡Dame la plata! ¡O mando a tu novia! Uy, flaco, te dije veinte veces que no soy la novia No, pero... Ya si estábamos en algo, ¿no? No, no estamos en nada La conocimos ayer, te acordás Te crees mucho, ¿no? Me parece que está yendo en verdad ¡Gracias! ¡Gracias!